Voy a hacer otra caminata acá en esta dirección Voy a hacer otra caminata Voy a hacer otra caminata Estas calles acá son de la Encuco Esa parte que se va viendo allá Es la calle que conduce hacia Chirilagua, San Miguel Es la salida del Cuco Es la salida del Cuco Es la salida del Cuco Gracias por ver el video. 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 Gracias. Acá es el hotel de Prollan. ¡Hoy! ¡Hoy! No es muy grande, pero está bien ordenado todo, la forma de vivir. Gracias. 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 ¿Ya está la sopa? ¿Cómo la tienen? No. ¿No venden? No. Ah, esto es solo casual. ¿Y los coctelitos cómo están? Ya voy a regresar. Mañana. Oh, mañana, ¿eh? Mañana para las elecciones. Aquí están ya listos los curiles. A ver a ver a cuántos compatriotas les antoja un coctelito de curiles, de estos curiles bien ricos. Ya por la mañana van a estar listos, según dice el señor acá. Ya está listo. Ya está listos. Ya está listo. Ya está listo. Acabo llegando a la bonita playa de Locuco Acabo llegando a la pared de Locuco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.